¡Suscríbete al canal! Vamos a enamorarnos Vamos a proponerle a Roy Combaten Vamos a pasar el rato con Roy Y vamos a entrenar A morir No sé También es esto Conseguir uno más de estos La habilidad Así que seguramente voy al gimnasio Era para comprar La habilidad que La habilidad que Quería O sea, para ir mejorando un poquito Era cambiar la de los puños Pa' la madre Es que a Roy Los pedazos Todavía no tengo para la habilidad Así que no sé El gimnasio Y ahora sí ya podemos ponerle la habilidad Agotadora Luego va el cráneo de hierro Cuando vayamos a pelear Vamos a probar nuevas habilidades Por lo pronto tenemos enamorado Y demás Así que supongo que lo que vamos a hacer es Una sesión de entrenamiento pura fridura Hasta que mejoramos todos Vamos a empezar mejorando todo Lo que quiero va a ser Subir Agilidad al 4 No sé si quedarme con el tónico de fuerza La verdad no lo creo Depende de cuándo Sobre que le voy a comprar De hecho No sé si El combate que viene Contra 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 Mr. Kriksu Entonces Me vamos a dedicar a entrenar a tope No sé No se me ocurre nada más Si soy funcionario Prácticamente son Los únicos combates Son los únicos combates Que Que terminan de Venirme en igual Lo que no quiero es luchar acá todavía Esa buena idea Con las 11 que tengo De hecho si antes de que termine el día Gano Antes de que termine el día Llegamos a 11-4-6 Creo que 11-4-6 Podría ser interesante Ahora Lo que voy a buscar también Es Con la estamina Con la estamina que tenemos Darle lo suficiente Para Bajar estamina A los enemigos Alguien que no tenga mucha resistencia Entonces Es ir atacando Ese punto débil Cuando se consiga las más habilidades Es o le golpeo a la resistencia del individuo O lo golpeo a la Agilidad del enemigo Antes de que acabe el día Vamos a Vamos a hacer la lucha ¿Por qué no? Putísima madre No esperaba eso Lo voy a lesionar Que ni lo voy a tocar La ronda La ronda La ronda Wow Wow Creo que es la Creo que lo sumado Entre ambos Dos Entre ambos Tiene No me vuelvo a pegar Porque yo si no me estoy jodido Me vuelvo a tirar Oh 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 Tiene Un golpe más Vamos Que no te pegue Bien Wow Me golpearon mucho 150 de dinero Es para Es para irlo a gastar Como estamos de comida Es para irlo a gastar A gastarlo Un ching Ok Continuamos Con el entrenamiento Basta comida Vamos a hacer Un entrenamiento Pero A morir A morir Literalmente A un Tanto Bien Ahorita Para no perder De todo Debería ser Una entrega De tu Que hice Antes del enfrentamiento Contra el vato Que no se está Dando El incordio Más grande No perdimos nada Muy bien Eh no Si perdimos La La resistencia La resistencia Y la agilidad No la voy a volver A tocar Realmente Si La agilidad No la voy a volver A tocar Fuerza Al 12 No lo creo Vamos a tener fuerza Al 10 De hecho Si logro Sacar muchos puntos De habilidad Que El problema Es que los puntos De habilidad Se sacan Compadiendo Es el problema Más grande Vamos a intentar Mantener esto Al 4 Va a ser muchos días De puro entrenamiento Nos revisamos Mamadísimos No voy a poder subir La agilidad Pero no voy a perder Nada Creo Tal vez la fuerza La pierda Porque sal 12 Y me van a quitar Mucho de poder No me imagino El próximo combate Es hoy Así que vamos a esperar Todo el día Para entrenar Aunque realmente Es un combate Sencillo Pero vamos a llegar Apenas llegamos Al 12 La fuerza Hacemos toda la Seción de fuerza Y nos vamos Directo Quiero Quiero superar Eso Para sacar Mi multitarjeta Y poder Pelear Por lo del Dome Y le estoy pegando La resistencia A la agilidad 12 Puntazos Ok Ya que estamos Con esto Combate de entrenamiento Con ¿Con qué easy? Ya que estamos Con ello Así podemos Comprar otra habilidad Bueno Con esto Sacamos lo suficiente Para comprar Otra habilidad La pregunta Es Estaba pensando En longevo Para que los efectos Duren más Pero Si me voy Por la zona Del pulso Necesitaría Memoria muscular De 13 Podría ser Interesante De hecho No es muy Interesante Eso no tendría Que entrenar Las puertas Con gana Contamos Y el próximo Combate Es contra Dragon Ray Dragon Ray Da igual Es difícil De hecho Seguimos entrenando Seguimos entrenando Bueno Vamos a tomar Y ya que el dinero Que saquemos De las peleas No No quería eso No quería Creo que sí Mantener la fuerza Al 3 Sería brutal Al 2 Al 2 Ok Me equivoqué Me equivoqué Al 2 Sería bastante Bueno Vamos a evitar Que baje La Seguramente Vamos a hacer Dos días Y que no baje Nada Sería bueno Un 7 de resistencia creo que sería bastante bueno igual, sería bastante interesante un 7 de resistencia, no lo vamos a conseguir pronto. Ok, hoy hay combate, hay combate de liga definitiva, no estoy muy seguro, no estoy muy seguro de hacerlo, pero nos está yendo bien con lo que estamos teniendo, lo que sí me interesa, ah espera, hay algo que sí, habilidades, necesito llegar la fuerza del 13. ¿Me lo cuentas? Me lo cuentas, así de pura casualidad no lo cuento, si lo cuentas, se queda permanentemente en el 13. Ahora, ahí está, obtener más fuerza, o berserker y agresión total, pero creo que antes voy a agarrar los efectos que estoy metiendo a los enemigos. Antes de, bueno, ya estamos cerca, vamos a hacer el combate, 14-4-7 creo que es bastante bueno, así que vamos a ver qué tal, ok. Mucha resistencia, los cortes consecutivos, estamos bien. A ver qué tal. El daño que metemos es brutal, o sea, boom, boom, jajaja, ok, vamos a ver qué tal, muy, muy, muy por encima, solo ese cabrón de agilidad. Termina jodiendo, 157, entonces nos vamos a ir a la tienda a gastar 250 de comida, saludos a mi héroe. La nevera está llena, vamos a llenarla de esto. Luego nos vamos a ir con la waifu, vamos a hablar un rato porque seguramente no, no sé. Y ya que estamos, lo hacemos lo mismo, hablamos con Roy y entrenamos con Roy, esa va a ser la idea del día. Ahorita voy a perder seguramente la resistencia y la fuerza, ya no necesito prácticamente. Si me hago entrenamientos de full resistencia, pero el problema es que no tengo entrenamientos de full resistencia. De hecho solo está la caminadora para la full, para la resistencia, como tal. No lo sé. Pero mantener la resistencia del 7, bueno, 8 sería brutal. Ok, perfecto. Ahora vamos a hablar un poco con Roy. Pasa el cambio de día, después del cambio de día nos vamos a entrenar a full, a entrenar a tope. Pero antes, espérame un poco para el entrenamiento. Un ratito más Roy. En serio, jodete Roy. Jodete Roy, te lo juro. Dos puntitos más por allá, le rascamos. Ahora la casa. Comida, comida, comida. Comida, comida. Estamos enamorados a entrenar. A entrenar significa un poquito de todo para que no pierdan. Ok. Una sesión de entrenamiento más, igual dura, bastante. Mantén tan redondo de mantener los 14 de fuerza. Y los 6 de, 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 y los 7 de, 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 resistencia. No hay combates hoy, ¿no? Creo que no hay combates hoy. Lo que no me gusta mucho es que estoy avanzando en la liga de, definitiva. Y eso va a ser un problema bastante serio. Creo que el buffo de fuerza me va a durar lo suficiente, los dos días. Que faltan para mantenerlo y tener los 14 de fuerza. Luego ir a comprar, trabajar e ir a comprar otro buffo de fuerza. Eh, o un buffo de agilidad. Yo creo que el de agilidad es para el Yaku. Y, y, impactarle a ese vato. Él tiene 9 y yo voy a tener 6. Creo que está bastante bien. Mantengo la fuerza. Y vamos a esperar antes de que se acabe el buffo de fuerza. Antes de que se acabe el buffo de fuerza, esto le vamos a, a pelear. Bien, antes de que se acabe el buffo de fuerza, vamos a pelear. Ese, da completamente igual, lo supero por mucho. Lo que tengo que buscar igual es mucha resistencia para absorber mucho los daños del buffo de ese vato. Creo que ya me va a tocar pelear contra él. 18, no es de gran cosa. Me han dado mucho dinero eso que ahora, en los combates. Ok, ahora, veamos. ¿Contra quién? Combate. ¿Contra Mr. Hughes otra vez? Oh, ok. No me he hecho mucho blanca. Comprar. Realmente ya no puedo comprar comida. Eh, el dinero sería para esto, otro, pero no. Tenemos buffo, así que... Seguimos con el reglamento. Te encuentras fatal, te agotas y tienes hambre seguidas. Ya te duplique la magra peligrosa y son cinco días. ¿Esto cuenta como lesionado? No lo sé, vamos a, vamos a, a comprobarlo. Sabía, que hay, sabía que iba a pasar algo por estar... No, no era aquí. No, no era aquí. Eh, sabía que iba a pasar algo por estar excediendo desde los... De las púchimas. Pero no sé si cuenta como lesionado a esta onda. Sale más caro. ¿Qué? ¿Estafador? No cuídense como lesionado a esta onda. Mierda. Ah, no puedo entrenar entonces. Ah, vaya buffo. A ver, antes longevo va a ser la tirada. Ah, mira, parece que está listo acá. Vas a tener que tocar descansar. Voy a perder, eh, la fuerza y voy a perder el trono. Aunque la fuerza ya no la puedo perder, de hecho. Estoy bien en el lujo. Es verdad, la fuerza ya no la puedo perder. Tenemos combate, pero creo que es combate de... Ah, no, despierta. Güey, no deberías poder seguir durmiendo así. Antes de que pase. Aunque, entrenarte lo divierte, ¿no? No es por entrenarte, digo, tío. Sé que no vas a ganar mucho, pero... Algo que ganes es... No, entrenar no lo divierte. Sé que iba a pasar el tiempo con Roy y con... Vamos a mover la televisión. Dale. Combate definitivo. Dos combates. Combate extremadamente rivales muy fuertes. Eeeeh... Venga. Es rápido, pero tengo para bajarle la edad de... Si le pego... Buah, 51. Buena. Uno más. Tira al pie. Ya, en el siguiente caso. Ahora este es de fuerza, pal, parece. Ese vato es de... No, se ve bastante equilibrado. Pense que iba a firmar. Ok. Pega bastante duro, pero ya está. Ya no tiene energía. Ya no tiene energía. Lo tira así. Exactamente. Y vuelve a caer, y vuelve a caer, y vuelve a caer. Tengo bastante dinero, ¿no? 150 de nuevo. 25, lo cual me va a venir bien. Y vamos a ir por longeo. Después del longeo. Vamos a apuntar por 24 a... Persever, creo yo. No, Persever, no. Motivación para no correr la fuerza, tampoco. Cráneo de hierro. Se tiene la habilidad activa. Todo ataque bloqueado. Reducirá temporalmente la actividad del enemigo. Para el vato es... No, Persever no bloquea activa, así que no sé si es sentido. Ok, sería bueno. Ah, sería bueno esto. Está 26. 72. Y golpea más fuerte, obviamente, y consuma más energía. Afecta la reducción. Mira, eso reduce resistencia. Duro de pegar. No, supongo que va a ser que... El atronador... Este... Estaría bastante bueno. A ver... Tenemos que dar 160. 160 lo vamos a gastar en comida. Un entrenamiento base, para no perder todas las estadísticas. Bueno... Para no perder ambos. De hecho, ya que la fuerza no puede bajar de 3. Supongo que... Lo tengo que perder la resistencia. Tenemos que hacer que pasen un par más de días. Para enfrentarnos... Mañana es el combate. Para enfrentarnos al... Al cabrón ágil. Y supongo que... Supongo que con la agilidad... Un poco más arriba... Puede funcionar. La resistencia, sobre todo, si logro meter la resistencia en... Ocho. Podría ser interesante. Sé que el juego dice que no... Que no te centres en subir varias. Pero si ya tengo la fuerza en 3... En 13. Y no va a bajar de 13 la fuerza. Creo que puedo centrarnos en subir un poquito la agilidad y la resistencia. En cuanto a dinero... Prácticamente ya estoy desobrado el dinero. Ya no me interesa mucho... Obquirir más dinero. Así que la idea es... Estrenar a tope. A ver si no pierdo el 5. No quiero perder el 5. De habilidad. Y vamos a ir a comer. Y vamos para... Y vamos con la waipo. Vamos a perder el 5. No importa. Antes... Bueno. Es un combate básico. O sea, es contra el viejito otra vez. Seguramente... Sea más que suficiente para destrozarlo. Aunque no sé cómo me afecte esto de mí. Aunque creo que solo fue una bajada de estadísticas rápidas. No sé si entrenarás con Roy. No estoy muy cerca de los puntos. Pero bueno, estaría bueno entrenar con Roy. Aunque que pase todo el día... En hablar con Roy no va a ser suficiente para subirla a su facilidad. Ahora. Vamos a hablar un poquito con Roy. Sobre todo para sacar más que nada las... Los puntos... Creo que los puntos... Creo que los puntos... De poquito a poquito... De solo por pasar el rato con Roy y todo lo demás. No hay mucho problema. Bien. Simplemente me estoy aprovechando de Roy. Completamente me estoy aprovechando de Roy. ¿Y de la hermana? Vamos a luchar. Digo, el vato que queda... Creo que es el número uno. Un muro muy grande. Dos nueve. Cuidado. Yo estoy trece de fuerza. O sea... Aprovechando que terminamos combate. El combate está en la hermana. Y esto es nuestro vato. Esa va a ser la ronda. Mientras lo vamos subiendo con la habilidad. Con Berserk era lo mejor y lo tiramos. Posición actual. Dos. Sigo en la posición de dos. Y el próximo combate. Otra vez contra Miser. Es que no me dan la opción de... De tratar una L. No me están dando la opción. De enfrentarme a ver. Vamos a comprar. Bueno, yo voy a comprar comida. Pero ahí estoy. Ya no me queda mucho de esto. De hecho no voy a... No voy a... A sobreexplotar esas madres. Hasta que necesite lo que no quiero. Ahora me está interesando. Que tan fuerte es la... El cocodrilo ninja. El otro cocodrilo. No sé que tan fuerte pueda llegar a ser. Y me está llamando mucho la atención. De que tan fuerte pueda ser. A ver. Espérate. Vamos a... Hasta que terminemos el entrenamiento. Me llama mucho la atención. Que tan fuerte pueda ser el cocodrilo. ¿Sabes qué? Me voy a meter resistencia. El próximo chute va a ser el de resistencia. Creo yo. Para llegar a unos 10 de resistencia. Y ver que tanto. Creo que con la build de golpes que tenemos. Es bastante potente. No me he enfrentado. A ese vato. Así que no sabría. Espérate. Ok. Vamos a... Vamos a probar el chute. ¿Por qué no me avisaste de esto? A ver. Oye. Yo te avisé que habría efectos secundarios. En cualquiera. Todavía estás vivo. Así que no. Déjame ver. Ajá. El problema es que tu cuerpo no tiene suficiente magia. Es algo que debería curarse con el tiempo. Aunque también pudiera tener una posibilidad. Es para recuperar el equilibrio magico. Por cierto. Mi madre quiere echar en el sótano. Así que tendría que subir. Te daría una paliza. Si no puedes ser tan grande. Oye. Yo no te obligo a comprar nada. Tú decides. Verde. La pibota. Vamos a ir al combate. Definitivamente. Ok. Se ve tranquilo. Este vato. 80 es bastante. Aunque. Uy. No ha sido mucho daño. Mucho más daño que el bicholo. Por cierto. Lo del longevo. Sí. Lo del longevo. Se nota. Me hizo muchísimo. Todavía me puede hacer más. Oh. Me hizo muchísimo daño. Y este creo que es el ágil. Tenemos un problema. Serio. Nos van a lesionar. Ese es el ágil. A ver si podemos. Empezamos bien. Mal. 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 Bien. Mal. Bien. 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 Mal. Bien. Uno más. Uno más. Bien. Muy cerca. Bien. Ahora. Creo que vamos a ir por Berserker. Porque después de Berserker. Asesino Total. No puedo usar ninguna habilidad defensiva. Bloques. Esquivas. O contraataques. Y inflijo más daño. Y me da igual. No uso ninguna de estas habilidades de base. Tenemos tanto dinero. Que. Simplemente para comprar todo el gimnasio. Si no. Ya no tengo nada que comprar. Solo por eso. Vamos a casa. Vamos a perder bastantes pufos. Y. Supongo que entrenar. Porque estamos bastante bien todavía. Entrenar. No. Perdí. Me perdí. Me perdí. Bato. Daba de todo. Pero da más habilidades. Ok. Estamos yendo full de entrenamiento. Eh. Quiero el 8. Quiero el 8 de eso. Y en el dado caso. En el que me enfrente. Al. Al cabrón. Ese. Me voy a meter. Y chutar a los 10 directos. De. Esa madre. Pero directos. Sin pensarlo. Y sin escalas. Nos metemos. A los 10 de. De. Aguante. Y poner. La resistencia. Nos debería hacer muchísimo menos daño. Este vato. Y nosotros solo le vamos a estar bajando la resistencia. Con los golpes. Por lo tanto. Nos va a venir bien. Y aparte. Con Berzer. Que era actualmente. Se nos deja. Con muy poca vida. Pues vamos a. A tener la facilidad. De correr. Salar. Hasta que esté de hambre. Ok. No pasa nada. Hoy creo. Hoy. Hoy tenemos combate. Si es normal. Eh. Vamos a luchar de una vez. Creo ya. Para sacar dinero. Y comprar comida. Vamos a luchar más. Este no. No tiene nada. Se pone loco. Y gasta todas las energías. Pero. Tengo demasiada resistencia. Esa es la idea. Creo que. Jugar con la resistencia. Los enemigos. 60 de. 11. Ya has convertido en el campeón. ¿Qué? No. Yo quería superar a ese. No. 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 Yo quería superar a este vato. Estamos en buena forma, así que creo que lo último sería, primero ir a comprar comida. Ir a hacer una visita a Mick. Enhorabuena campeón, llevaba mucho tiempo esperando desde el momento, pero por desgracia no te puedo dar lo que te mereces. ¿De qué estás hablando, Mick? Verás, hay un medallón, un medallón mágico, pero un tequete, un tequete, un tequete, un tequete. Si el medallón tras la muerte de tu padre era demasiado pequeño como para hacer uso de su poder, en las manos correctas puede hacer cosas fantásticas. Nadie conoce el origen de este medallón. ¡Dumb Dragon! Es capaz de despertar el cuero infinito que se oculta en el interior de la persona que lo corta. Desde la antigüedad siempre hubo gente que se dedicó en cuerpo y alma a protegerlo. Pasaron los años y cambió la gente que protegía el medallón. Hace más de 20 años tu padre y tres de sus amigos juraron proteger el medallón. Yo era uno de ellos. Decidimos llamarnos el club del puni. ¡Punch Club! La chapa roja serían nuestras señas. Es un artefacto poderoso, pero cometí el error de dárselo a Silver. Es tu derecho a recuperarlo. El problema es que Silver no quiere devolverlo. No lo harás al iniciante. Tranquilo no consiga la multitaneta profesional en las eliminatorias. Pues no me queda más remedio que conseguirlo. Me pondré manos a la obra. Ya están las eliminatorias. Cuartos de final. ¿Contra quién voy a pelear? Rubi. ¡Pala madre! ¡Pala madre! 8, 4, 12, 13, 5, 7. No. Está más fuerte. ¿Mani? Seguramente esos baños se los que van a pasar. Porque... ¡Hala! No. Yay, 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 yay. Creo que vamos a tener un par de problemas con esto. Unos problemas un tanto serios, mi amigo. ¡Salud, mi héroe! Ok, se viene lo... ¡Ay! Ya no me tengo carnes. Se viene lo complicado de verdad, al parecer. Eh... ¿Entrenar? ¿Sabes qué? ¿Qué puedo decir? Solo hay que entrenar. Y... Cuando tengamos dinero, chutarnos una pota. Eh... No. No hay nada a mí. ¿Entrenar? Creo que con una resistencia de 10 podría estar bastante bien y equilibrado. No lo sé. Tercero que nos va a venir bien. Y si logro conseguir esto de... Lo de no utilizar habilidades defensivas y todo. Sería muchísimo mejor. Pero... Pero guau. Va a haber problemas en las semifinales. No quería avanzar así, de verdad. Quería avanzar ganando la lobata de la agilidad. Porque si me topo un trocabrón de agilidad. Quiero saber que lo que estoy disfrutando está haciendo. Estaba bien. Y pues así no sé si lo que está haciendo está bien. Supongo que los 13 de fuerza es bastante bueno y lo voy a dejar en 3 de fuerza. Mientras voy escalando en habilidades más que otra cosa. Y tengo que juntar 80 de dinero para una poti de resistencia para poder hacerlo bien. Esto va a cambiar el día. Y voy a perder de nuevo la nación. Yo voy a quedarme con los 13 de fuerza y voy subiendo resistencia y... Y agilidad. Voy a perdernos. Y el combate... Creo que el combate definitivo está de nuevo. Suben. 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 Ah. Sí. Es el último combate de... Vamos a probarlo. Ya estamos aquí. Vamos a ver qué pasa. Ok. No pega mucho. Aguanto más. Absorbo mejor el daño. Un golpe seco le hace muchísimo daño. El problema es lograr ese golpe. Bien. Bien. Le consumí. Eso. Le estoy consumiendo la energía. Bien. Bien. Funciona. Funciona la build. Funciona la build. Entonces no necesito el gancho. Necesito lo acercar. No. Mi agilidad. Va. Bien. Bien. Vamos. Pareros. Dale. Solo uno más. Uno más. Bien. Ok. Este no deberíamos tener problemas. Pega duro. Pero tenemos aguante. Y. ¡Oh! 73. Bien. Ya está. Se quedó sin resistencia. Va a caer. Ya. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Necesito 24 puntos para lo que sigue. Entonces creo que voy a ir con. Primero que nada a comprar comida. Para tener las arcas llenas. Luego. Como nos sobra el dinero. No tanto dinero. Pero nos sobra un poquito el dinero. Vamos a ir a pedir un regadamiento. De estos. Para subirnos y ya ponernos. Lo que está. Con el berserker. Oh no. Berserker sería. No. No me acuerdo. Berserker era lo mismo. Creo que sí. Berserker no. Después. Agresión brutal. Y luego atronador. Podría ser buena idea. O motivación. O simplemente. Buscar otra senda. Podríamos ir a buscar. La senda de la tortuga. Podríamos ir a buscar la senda de la tortuga. Senda del 12. Pero no sé quién buscar. Motivación 3. Atronador. Es buena idea. Pero no lo sé. Necesito. Una sesión de trabajito. Con silver. Para sostener el dinero. Para el torneo. Sí o sí. Voy a necesitar. La poti. De la poti mágica. Voy a dormir. Simplemente para la red. Bueno. Falta. Podría. Va. Bueno. Vamos a tratar de mantener. En el pase de día. Y. Con los toques. Pelear en el torneo. No sé qué pedo. Solo quiero mantener. La. Energía. La. La madre del 8. Para cuando me tome la poti. Llegarlo al líder. Con más vida y más resistencia. Creo que sería brutal. Luego. El siguiente día. No lo vamos a ver. De hecho. Desde ahorita. No lo vamos a dejar. No creo que baje. Vamos a ir a. Hablar con la waifu. Voy a sacar otra vez. El cómico de enamorarse. Lo vamos a ver. Que pase el día. Y un poco. Un poco del otro día. Ok. No lo pierdo. Y hoy es combate de. De liga. Ok. Sí. Hoy es combate. De. Trasificatoria. Ya no puedo sacar más dinero. Por lo tanto. Voy a tener problemas. Con la comida. Y. Y demás. Porque. Ya no tengo. Los combates. Difíciles. De la zona roja. Seguramente. Van a hacer problemas. Muy graves. Quiero ver. Que pasa. Si pierdes. En el torneo. También. También sería interesante. Ver que pasa. Tiene muchos días. Que no vengo a ver a la waifu. Creo que no. Entonces. Ya fue medio día. Ando con ella. Creo que sería suficiente. Me cago en ti. Mujer. Venga. Quiero sacar el buffo de Yarrow. Y ahorita no lo vamos a ver. Quiero sacar el buffo de Enamorarnos. Para entrenar después de. Del. Lo que toca. Ok. Luego nos vamos aquí. Compramos la de resistencia. Que creo que es la unibir. Que no habíamos comprado. Y. Nos toca. Lucha. Tiene. 12 de resistencia. Pero nosotros tenemos 10. 23 de energía. 20. Le podemos comprar. No sé. Amigo. Ok. Wow. Se chupa la energía. Este vato. Me va a tirar. Te toca tirarlo. Bien. Es un combate. De quien se pega más. Soy. Tíralo ya. No. Tíralo. Uh. Un combate. Raro. Muy raro. Que no me dan dinero. No me dan dinero. Hasta que acabe. No me dan dinero. Hasta que acabe. Niño. Ok. Voy contra este vato. Luego. Voy contra Manny. Ok. Es otro cabrón. Como él. Pero. Un poquito más bajo. Ok. Interesante. Tengo el buffo de entrenar. No tengo dinero. Y necesito comida también. Así que. Ok. Ok. Y a entrenar. Mi amigo. Sobre todo. La resistencia. Que si no. Nos vamos a quedar. Si. De hecho. La resistencia se acaba en dos días. No me va a ser ocupado. Sabes que estaría bueno. Que no me di cuenta. Llegar a la última habilidad. Al atronador. Porque si meto atronador. Con esa madre ganaría. Ahora estoy consumiendo demasiada energía. Pero demasiada energía. Estoy consumiendo habilidad. A ver si llegamos a que. Es cuando nos dure lo suficiente. Si nos dure lo suficiente. La poti seguramente vamos a sacar bastante. Y tendríamos que ganar el próximo combate definitivo. Pero dudo que podamos ganar un combate definitivo. Van a ser oponentes. Se supone que muy potentes. Y son oponentes muy potentes. Me está dando miedo. Me está dando miedo. Vamos a hacer un entrenamiento a full. Intentar llegar. A 6. La habilidad. Y mantener el 10. O inclusive 11. No. No lo vamos a probar. Mantener el 10. O sea. Si vamos a hacer el combate definitivo. Aprovechado. Que tenemos la poti. Y si con la poti. Logramos hacernos el combate definitivo. Vamos a sacar dinero para otra poti. Para comida. Tendría que ser. La opción más viable. Sería ser. De hecho. Creo que es mejor acá. Porque acá su habilidad. No lo creo. Es raro que salga en fuerza. Vamos a subir. Esto de una vez. A 6. Y nos vamos al combate definitivo. Debería subir a 6. Bueno no. No parece que no. A lo largo del día. Que no tenemos todo el día. Tenemos que la poti. No la dura. Y ya nos quedamos. Tenemos que sacar la poti no dura. Entonces. Un poquito más. Vamos. Dame. Dame solo. Dame solo. Sube a 6. 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 Lo que ya son. Ah no. Combate el doble. El problema es que ahora voy a derramar energía. Por el再 golpe. Este get golpe. Estegete con usb 21. Si se golpe. نا Este gotamos玩es 28. A ver qué pasa. Slak. ¿Le vieron SD94? Wow. Más bravo. Mira este ladrón. Más bravo. Más bravo. espero que ahora sí llegue rápido vamos a ir acá comprar comida y dejar un 80 solo espero que no me toque espero que me puede tocar ahorita vamos a tratar de mantener la agilidad y la resistencia en 8 o el 9 para que ya se fue la resistencia y estamos en 8 tratar de mantenerla en 8 o en 9 para que quede bien vamos a tener 13 9 13 6 11 podría ser muy bueno cuando tengamos baja la energía vamos a hablar con el pato de saber si tienen más de las de esas madres eso nos vendría de lujo hoy es el día del combate vamos a ir entrenando aprovechando el pufa enamorado con esto creo que ya no me va a bajar creo que ya no me va a bajar no puedo hablar con miki con bobo todavía estoy esperando mi recompensa vamos a intentar subir hasta el 9 antes de que se acabe el día si lo subimos al 9 creo que no voy a necesitar creo yo que no voy a necesitar la poti y la poti la podemos dejar para la final que sería interesante no sé si no sé si vamos a necesitar la final a poco semifinales estamos 13 6 10 3 6 9 el problema es que yo gasto muchísimo más en un killer de banco ahora y la próxima pelea es contra le gana ruby, le gana mani, lo pongo contra bill wilson, doce de fuerza si es aquí ya no sé qué sería bueno hacer, sin duda entrenar para mantener el 9 si no entrenar para mantener el 9 en eso, para cuando tome la poti se anuncie y creo que con eso y 11 de resistencia podría ser brutal, no estoy en mi mejor momento en cuanto a la resistencia pero ahí deben dar, no? si logran mantener el 9 ahí sería bastante bueno el único problema es que ya vamos a tener que empezar a dormir y se nos va a ir toda la arma no sé si es el combate definitivo la verdad creo que me lo voy a saltar creo que me lo voy a saltar y se acabó el buffo de enamorado se acabó el buffo de enamorado no debería bajar al F9, ya no tengo madre y hablar con la WALL sobre todo para no necesitar dormir mucho, sería lo genial me hubiera gustado tener el último golpe, gastra menos energía y de botas completamente la En el 30% de fondo de su vida. Cambio de día. El combate es hoy. Sinceramente si me da miedo. Me lo imaginé. Vamos a pasar otro medio día acá. Nos vamos a la tienda. Compramos la potis de res. Creo que es muy bueno. No lo sé. La idea es ir con el bujo enamorado. Bien. No va a ser dormir todo el día. Lo cual me va a venir mal. Va a venir mal. Bastante mal. Pero bueno. Va a ser un combate duro. No sé que tan duro vaya a ser un combate. La verdad no sé que tan duro vaya a ser un combate. Pero creo que esto debe quedarme brutal. Vamos a ver. ¡Woo! ¡Catorce! Venga. Pero yo tengo bujo. Vamos a ver si le tumbamos la energía rápida. Bien. Si le logramos tumbar la energía lo hacemos. Que él no nos tumba a nosotros bien. Bien. Cae. ¡Oh! ¡Qué buen madrazo! Es un solo combate, ¿verdad? ¡Bien! ¡210 y 20! ¡210 y 200! ¿Sabes qué significa eso? ¡Ah! ¡Pues querido amigo! ¡No tengo comida! ¡No! 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 Y... Debe haber una manera de... de... hablar con Mickey para que no sea mal, ¿no? ¿Está buckeado o algo? No sé. No me da más... A lo mejor y debía hacer la misión de Bobo. No estoy desesperando mi recompensa. No entiendo. No entiendo a qué se refiere. Por las misiones... La de Bobo se parte en dos. Se supone que una... Se supone que una... Se supone que una... Cuando no... Esto de... Cuando no... No eres... Eres más villano y cuando no eres villano. Ahora es... Vamos a batallar. Se pierde la batalla. Entonces... Ok. Eh... Algo que sí vamos a hacer es... Ir a la casa. Tomarnos un poquito de... De esto para mantener... Un día de trabajo con Mickey. Porque seguramente me va a pedir un día de trabajo para... Un Mickey, perdón. Para ir a ver el cocodrilo. Y... Quiero... Creo que soy en mi mejor momento para enfrentarme al cocodrilo. Al tercero. Tres, seis, once. Es brutal. Tengo habilidades. Si tuviera el atronador... Creo que sería lo... Lo óptimo. Pero bueno. Ok. El tercero y último cocodrilo. Parece... Y el segundo. A ver qué tan duro está. Vaya que... Que tenemos aquí... Gabe. Por cierto... No lo había notado... Pero los nombres de un cocodrilo son de... Personas interesantes de... El internet. ¿Qué? ¿No peleó? ¿Qué? ¿No peleó? ¿Lol? ¿No peleó el buen gay? Supongo que voy a tener que esperar que pase el día Creo que voy a tener que esperar que pase el día, lo único que dice es que quiero mantener ese 11, aunque creo que lo voy a poder mantener Me voy a chutar ahorita todos los refrescos de energía, quiero mantener ese 11 Tranquilo, ahorita engañamos al cuervo Creo que me comí una pizza igual, no quería comerme la pizza No, esto para también mantener el 6 ahí Ok, no manteó el 6 pero manteó el 11, está bastante bien Y hoy peleamos, entonces que peleamos Uy, ok Vamos a mantener hasta el final del día Es la final, eh, es la final, podemos sacar la multitarjeta con eso Y creo que estamos bastante bien para sacar la multitarjeta de cara Después de antes, este, como tres cuartos de día, ahora pelea, me voy porque no, de hecho no No, entonces, eh, es bien, ok, es una vez, eh, vamos a ir a la pelea 12 de fuerza, yo tengo 13, tiene un poquito más de precisión Pero yo tengo muchísimo más energía, vamos a ver que pasa Ok, y esto bien, empate Muy empatado, ya está en el piso Ya no tiene energía, aprovechalo, es un momento, bien Bien, 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 bien Has ganado la liga, recompensa 20 puntos y 200 A la vemos a nuestro nuevo campeón Sé que le debes algo a Mick, el medallón, ¿dónde está? Deseaba con todas mis fuerzas que nunca te enteraras de estos recuerdos Cuando hablé de mis deudas, tuve que darle ese medallón al don ¡Maldita sea! Bueno, ahora tengo mi multitarjeta profesional Supongo que podría convertir al don de que me devuelvan Ok, ya tengo mi multitarjeta Debería hacerlo una visita del don, puede que tenga algo para ti Sí, supongo Ok, ahora, ya estoy en la cúspide Algo el patronador El patronador va a ser bastante bueno para ir gastándole la energía al enemigo E irlo tumbando mucho, ahora lo que yo necesito es energía Eh, algo rápido Es, sí o sí, ir con este buen hombre Y... De nuevo, de nuevo Eh... Vamos con el don, así como estamos No, vamos a ir con Kaycee Vamos a pedir con Kaycee Vamos a pedir con Kaycee Vamos a preguntarle de nuevo por la pinta especial O sea, que estamos hasta arriba de pedidos Ok, no hay problema Tengo un poquito de... De esto vamos a hacer un rato de repasador de pizzas Y quiero intentar... Es que estoy en mi mejor momento No sé cuánto tenga el otro copodrilo Pero sí, en mi mejor momento Ya gané la liga Voy bastante bien Eh... Preguntar por la pinta Joder, Kaycee no me das esto ¿Cuántas quieres más que reparto, Kaycee? Aguanta comida Aguanta comida Aguanta comida Aguanta comida Aguantadía 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 Ese 1 de Residencia va a poder ser muy jodido para mi Vamos a verlo, ese 1 de Residencia seguro que me va a quebrar A ver que tal, que tan fuerte Steve, Steve Jobs, Gabe, Valve Steve, soy el más fuerte de todos en ser humano No tienes que hacer nada contra mi 7-7-11, vamos a quitarnos este gancho Y esta sería la bulla, un golpe que le baja a Residencia, le bajo Residencia Y con esto le bajo actividad cada vez que le golpe A ver que pasa Ok, quiero ver cuando me pegue ese detalle Ok, no está mal, lo aguanto, lo aguanto Cae, 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 cae Oh fuck, está parejo Ya un golpe más para que le... No, ya cae, cae Vamos, un golpe, bien Wow, le ganamos a Steve, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Buen combate Listo, has conseguido la hora de tener Ahora tendré que llamarte cocodrilo duende Hmm, creo que hemos quedado... nos hemos quedado sin hermanos Eres un guerrero excelente ¿Qué quieres hacer como recompensa? Nada Hace un drono no vamos a enfrentarnos dos Los jugadores serían mucho que la jugada Esos por los pisos que os traje No tenemos bolsillos y por lo tanto no tenemos dinero Nuestro maestro quiere enfrentarte a ti Creo que eres el elegido Oye, es un gemido lejano Saludos, soy el maestro Eres merecedor de nuestro respeto como un muestra de aprecio y te enseñaré una habilidad muy poderosa Has aprendido una habilidad muy potente El golpe con la cola, pero hay un problema Tú no tienes cola Ven a visitarnos de vez en cuando, será un placer volver a verte Ok Eh, yo tengo las escandalillas Eh, vamos a ir con el dom, así como estamos Y no sé cómo seguir lo del puñi Hola, soy el tipo que ganó el cemitorio estilo medallón que te dio silver Dicen que tienes una multitarjeta profesional, pero no sé yo si podrás derrotar a Ivanky Sí, vale, puedo ganar a cualquiera Genial, genial, pues el combate empezará cuando estés preparado Quiero participar en el gran combate Ya has visto mis multitarjetas profesionales, estoy preparado Muy bien, pues voy al gimnasio a prepararte Por desgracia te has roto una pierna al volver a casa Eh, colega, dicen que tienes un gran combate a la vuelta de la esquina, pero no puedes participar con la pata rota Ah, debo participar como sea, mi destino depende de ello Yo podría ir a luchar por ti, colega, se me da muy bien Así que tú no consigues la cosa esa del don y yo me hago famoso Hasta mañana, colega, estaré ahí ¡No, Roy! Esto lo he visto en muchas películas ¡No, Roy! Y Vangief era incalable, Roy que... Te he fallado No pasa nada, no te muevas, hermano No murió, bro Roy ha muerto, eh Vangief se llevó el medallón a Rusia Debes recuperar el medallón, debes ir a Rusia y derrotar a Vangief Tengo un viejo amigo que vive ahí, te ayudará ¡No, Roy! ¿Qué? ¿Me voy directo a Rusia? ¿Qué está pa...? Fuck Llevo tú una eternidad esperando por ti, te has tomado tu tiempo Es un milagro que haya conseguido encontrar tu choza No es tan difícil de encontrar Mick me comentó que has venido a vencer a Vangief Ya no me puedes tomar potis No tengo ni idea de cómo vas a hacer eso Debo vencerle a O para recuperar el medallón de mi padre En realidad tu padre nunca fue el dueño del medallón Supo mentir a protegerlo, pero había amanecido débil por culpa tuya y de tu hermano ¿De qué estás hablando? Ya te he dicho demasiado Tendrás que demostrar que estás preparado para deportar el medallón Y después te contaré toda la verdad Espero que seas capaz de usar el medallón mejor con tu padre Estoy preparado Vale, para demostrar tu validad tendrás que vencer a los luchadores de la zona Podrás entrenar en el exterior aunque encontrarás Aquí encontrarás comida y un lugar para descansar Cuando estés preparado ven a verme y pregúntame por los combates Ok Eso no me está usando Ok, creo que soy... Tengo que aprovecharlo de la potis Estoy preparado para la lucha Vale, creo que ya estás preparado Tu primer rival será un amigo mío De hecho, ni siquiera has luchado, es poeta Es poeta y tiene 8, 8, 8, 8, ok No lo he tocado, eh No lo he tocado, eh No lo he tocado y mi energía, uuuh Ok, cayó el primero Es muy bueno que el caiga el primero, me deja descansar y me saca la pierna Ha sido un buen combate, escribir unas canciones sobre él ¿Aquí? La canción... ¿Aquí que sería bueno ya? El dos matrimonio del tiempo Es muy bueno que el mascar y las congeladuras Martillazo Creo que martillazo sería una opción bastante buena, eh En vez del golpe de atormentador, el martillazo suena bastante bien Su repelar es igual, su repelar es bastante bueno. Destrozador, modificador de golpes, tiene estabilidad activa por golpes. No impacte en el objetivo, consumirá la mitad de energía, es bastante bueno. Pero creo que voy a ir por martillazo. Cambiaría el... aquí. Por martillazo. Y la idea es pegar y bajar energía. Así que... El uppercut fuerte. Golpea más fuerte todavía y consume más energía, afecta lo que tiene. Es interesante. Si me quito, puñetazo triple. No sé, vamos a ver. Vamos a tener eso. Eh... ¿Puedo combate otra vez? Estoy preparado para algo. En un par de días, no me gusta eso en un par de días. Es que tengo que descansar. Ok gente, vamos a dejarlo por aquí. Espero que hayan disfrutado de este episodio y lo hayan pasado bien. Ahora estamos en Rusia. No me lo olí, la verdad. No había visto tanto de la serie la vez pasada y no me olí esto de Rusia. Porque nos acabamos de joder bastante. Eh... No ha pasado el día. Así que... Que no estoy muy seguro que es lo que vaya a hacer por ejemplo aquí. Vamos a probar rápidamente esto. Eso debe dar fuerza. Eso debe dar... Eso debe dar agilidad. No sé. Me ocurre que eso debe dar agilidad. No. No. No da agilidad. Da fuerza y... No más. Da de todo de hecho. Esto. ¿Qué es lo que da? Esto es algo que da agilidad. Pura y dura. Esto da agilidad. Y resistencia. Oh, esto es bueno. Esto para mí no es muy bueno para gastarlo. No diría. Pero bueno. Esto de nos va a tocar entrenar de esta manera. Nos va a apostar porque estamos lesionados. Nos va a hacer mucha falta un montón de cosas. Pero creo que podemos sacar algo con ello. Así que... Esto no. Esto debe ser fuerza pura. Y esto... Fuerza y... Y... Ay. Entonces. Hasta aquí vamos a ver este episodio. Seguramente grave de corrido. Porque... Me está gustando el juego. Quiero terminar lo más pronto posible la serie. Va a ser otro videíto de una hora posiblemente en breve. Eh... Y pues la verdad que lo estoy disfrutando mucho. Espero que ustedes igual. Ya sean que yo fui Benacapuyol. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.